¡Batallo! 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 Ustedes saben lo que va a suceder aquí y es por eso que les decía en batalla de campeones vas a ver tiros que en ningún lugar vas a ver asesino, luego estepario, pero chupi es coño, ven con ellos a ver, a ver, a ver, a ver calma chicos, 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 chicos primera ronda temáticas, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos a la mano o qué? suelto, suelto, no, no, no no sueltes esa pista hasta que todo Nueva York tenga los manos arriba ¡Batallo! Allá... ¡Mmmm allá! Quiero compartir el ritmo que se hay que hacer y arriba a abajo ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡ifies! ¡Eh! ¡Yes! ¡In! ¿Nonに? ¡Tres, dos, uno! ¡Pierro! No, vas a ser que gano, pero se lo diga, ya sabes que te gano, no me quieres ni en tibia Ahora te parto las tibias, bienvenido a las fronteras, no puedes pasar de mis líneas Cállate, picha ramera, hoy vine a enseñarte en serio que tú no eres lo que eras Tú solo eres una ramera, soy un mexicano, soy experto en pasarme las fronteras En tu culo 10 kilos de marihuana, yo aprovecho tu culazo para pasarla a tu bala Y con eso su familia la mantiene, pero bueno, aquí no te conviene, porque a los mexicanos ningún culo nos detiene Pero tú no puedes pasar la frontera, chico, experto y se existe de naranja, vamos por ir A huevo puro, el mexicano más loco, soy tuco, haces que me cague de risa Yo no pregunto, solo disparo, en la patrulla pluggeriza No me da el cupa, pilla el cupa, si no me preocupa, yo soy santo ver, hijo de puta Venga la mentira, ganó en mi colato que trot se derrumba Yo estoy acostumbrado, pásame mi gorra que tú me has tirado, sí Tírame agua por todos lados Porque represento a los mojados A los mojados se representó Igual que el árbol que una vez soltó Él está mojado y se enfrenta a Dios Quiero que tengo agua, yo te cuento el dolor Es lo que dicen, en serio que este calor rapiste Dicen, tú eres una frontera, que no lo viste Y esto es puro que usó, las fronteras aquí no existen Si trae cabrón, a cabrón me la tienes palizón Igual que sea mexicano y español, la bandera no existe Lo hice en Perú y ahora en Nueva York Pero tú también, lo pudiste ver en Internet Michael Ma, Michael Ma, Michael Roche No es que ustedes juntos, mi mago va a tu pared Fuerte responderé, de pronto me dice él No puede ser el prostor del RAP Si te estoy dando unos tiros que no puedes devolver Por favor, pero si solo eres mi chavo Cada niña que te pongo en corto, te la grabo Yo soy el amo de llargo Estoy mal pasado, y hasta me río del río bravo Ojalá, así es lo que ven Miren, esa cuna de allá que ahora, joder De marcha de aquí, con él Yo vengo a su porte, de paso por tener ese nivel Con el nivel, cada un improviso Me dicen, ¿qué pasas de verga, Mauricio? ¿Quién lo folló? ¿Quién se lo hizo? Yo me los fui, yo soy el vampiro fronterizo ¡Batallón! 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 ¡Wow! Mira, voy a decir una cosa, esto es un gran inicio cabrones, está...